Entonces, ¿y por qué digo esto? Porque Dios llama para enviar. Dios es un Dios de misiones. Dios es un Dios enviador. Se lo voy a explicar de esta manera. Y una variedad de animales del diluvio universal sobre la tierra a causa del pecado de los hombres. Y al término del diluvio Dios envió a Noé y su familia a multiplicarse y a llenar la tierra. ¿No? Dios envió a Abraham a una tierra desconocida que le fue prometida su descendencia. Dios envía, ¿no? Dios envió a José como esclavo a Egipto, usando la envidia de sus hermanos para llegar a ser el primer ministro de Egipto y salvar del hambre de siete años a Egipto y sobre todo a Israel. ¿No? Dios envió a Moisés a liberar su pueblo de la esclavitud de Egipto. Se ve que Dios está siempre enviando, mandando. Dios envió a Josué a introducir a Israel en la tierra de Canaán y repartir la tierra entre las doce tribus de Israel. Dios envió la ley a Israel para que fuera luz a las naciones. Dios envió jueces y gobernadores a liberar a Israel del dominio de los filisteos cuando caían en pecado. Dios envió reyes para que gobernasen a Israel según la ley de Dios y sus mandatos. Dios envió profetas a Israel para amonestarlos, para que se volvieran de los ídolos a la ley de Dios. Dios envió a su Hijo Jesucristo a pagar por el pecado con su muerte y resurrección para la salvación de los pecadores que creen en él. El Señor Jesús envió a sus discípulos a ser testigos de la persona y obra de Cristo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. ¿Se fijan? Y el Señor Jesús envía al mundo a todo aquel que confía su vida en él. Veamos una mirada en Juan 17, 18 al 21. Si alguien lo tiene. Juan 17, 18 al 21, ¿qué dice? Fuerte y claro el que lo tenga. ¿Se fijan? No solo oro por esto, está hablando de los discípulos de aquel momento, sino por todos aquellos que creerán en la palabra de estos. ¿Y cuál es el mandato? Yo los mandé al mundo, entonces los otros que vienen también tienen que ir al mundo. ¿A qué? A predicar el Evangelio. Y ese va a ser el título de este sermón. Enviados a los gentiles y al mundo. Y vamos a estar en Hechos 13 y vamos a ver todo el capítulo 13 y el capítulo 14. Así que tenemos para rato. Pero vamos a ver algunas cosas. Primero vamos a orar y pedir la bendición del Señor, Padre eterno y misericordioso Señor. En nombre de Cristo Jesús pedimos y rogamos que su Santo Espíritu, Señor, nos esté guiando en esta palabra, Señor. Señor, que podamos atesorarla para su gloria, que pueda atormentarnos en el corazón, nuestro corazón duro, Señor, nuestro corazón rebelde, Señor. Que esta palabra sea martillo, Señor, a nuestras almas y puedan éstas ser dóciles a su santa palabra, Señor. Le pedimos y rogamos esta misericordia en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el apóstol Pablo y Bernabé partieron de Antioquía de Siria, llegaron a Chipre. Chipre es una isla que está más o menos en el mar Mediterráneo frente a Siria, Turquía y casi tocando Grecia. Hoy día, Chipre es una isla que está dividida en dos partes. Una parte es griega y la otra parte es turca. Hubo una guerra por esa isla. Bueno, y después se embarcaron a Pérgia. Y después a Antioquía de Episidia, Iconio, Listra, Verde. Saliendo de Chipre, ellos se desembarcaron en lo que se llamaba antiguamente Asia Menor, que es la actual Turquía. Así que en Antioquía de Episidia, los misioneros Pablo y Bernabé, ¿qué es lo que hacen? Entran a una sinagoga judía. Y al final del culto, podríamos decir así, ¿no? Los judíos los invitaron a expresar sus palabras de exhortación al pueblo. Y el apóstol Pablo comienza con la historia de Israel, cautivo en Egipto, hasta concluir con la resurrección del Señor Jesús. Nosotros leímos del 29 al 34, ¿cierto? 13, 29. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios vosotros, es enviada esta palabra. Porque los habitantes de Jerusalén, el comienzo está antes, cuando comienza dice en Antioquía de Episidia. Dice en el 16, varones israelitas y los que teméis a Dios, oí, que este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto. Ahí comienza. Y en el 26, ya entra a lo que está sucediendo, o que sucedió históricamente, en Jerusalén. Entonces dice, porque los habitantes de Jerusalén y su gobernante, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarles. Lo que está diciendo, que los judíos, sin tener idea, a pesar de que leían a los profetas, ellos cumplieron la palabra condenando a Jesucristo. Y después cita, 33, 34, 35, cita a los profetas, sobre la venida del Mesías, las características de la venida del Mesías. Y dice, por ejemplo, en el 38, aquí entra a la parte de la exhortación, cuando dice, Sabed esto, pues, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia, ¿qué cosa? Perdón de pecado. Y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, que sería ser librados, en él es justificado, librado, todo aquel que cree. Entonces, hace una exhortación diciendo, concluye con la resurrección de Cristo, y una exhortación diciendo, en Cristo hay salvación, en la ley no hay salvación. La ley nunca justificó, nunca nos libró del pecado, pero Cristo sí, y hay que creer en él. Esa es la exhortación que hace, y sigue después, en el 40, mirad, pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas. Mirad, hombres preciadores, asombrados, desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días. Yo hago una obra en vuestros días. Esa es una cita de Habacuc. Y la obra que en Habacuc Dios iba a hacer, que iba a enviar a Israel un pueblo, y iba a hacer el azote de Israel. Ese pueblo era Asiria o Babilonia. Babilonia. Entonces, pero acá dice, yo voy a hacer una obra, ¿cuál? Para un judío que se le predicara la salvación a los gentiles, era la cosa más rara, incongruente. Entonces, ¿qué sucedió después? Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, les rogaron que el siguiente día de reposo les hablase de estas cosas. Hubo gozo, interés. El próximo día de reposo queremos seguir escuchando. Estará llena esta iglesia. Amén. Amén. Bien. Entonces, pero comienza, ¿qué cosa? La oposición. Versículo 45. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía contradiciendo y blasfemando. No, fíjese, la oposición siempre va a estar. Le vaya bien, se conviertan muchos, se conviertan pocos, siempre va a aparecer algún problema. Y en este caso, ¿quiénes se opusieron? Los judíos, que no creían, que eran judíos tradicionales, que ellos eran de la ley. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a oponerse. 47, 49. Estamos en el 13 todavía. ¿Qué dicen los discípulos, o los misioneros en este caso, Pablo y Bernabé? Hacen una reafirmación de su misión. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Fíjese que ellos están citando solo versículos del Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento no existe todavía. Y hay un mandato. Y ellos hacen esta aplicación. ¿Y qué le están diciendo a los judíos? En la Escritura hay un mandato de predicar a los gentiles. Ir a los gentiles para la conversión de ellos. Así que nosotros estamos cumpliendo el mandato de Dios. Ustedes no. Versículo 50. ¿Se acabó la oposición? Para nada. Dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad. Es decir, a los gobernantes. A la gente influyente. Hoy en Santiago se diría a la gente linda. ¿Cierto? Se decía una vez, ¿eh? Y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Lograron el propósito. Lo echaron. Versículos 51. Ellos entonces, sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Ese gesto de limpiarse los pies. ¿Sabe lo que? Es sacarse las sandalias y sacudirlas. Es como dice, decir, eso hacían los judíos cuando pasaban por, estaban obligados a pasar por Samaria. Entonces, cuando iban saliendo de Samaria, porque ellos odiaban a los samaritanos, se sacaban las sandalias y las sacudían. Para decir, que esa inmundicia, que se me pegó en mis zapatos, se queda aquí, porque ustedes son condenados. Y yo no voy a dar esa condenación a mi pueblo. Y el sentido que le hicieron Pablo y Bernabé fue la misma. Se sacaron las sandalias y se las sacudieron y dijeron, ustedes son condenados. Y no quiero llevarme esta tierra de condenación en mis pies, para otro lado. O sea, les dijeron, pagano, condenado. No se los mandaron a decir, ¿ah? Y como eran judíos, lo entendieron perfectamente. El siglo 51. 52, perdón. Y los discípulos lloraban amargamente por la ida de su pastor y el maestro. ¿No? ¿No dice eso? ¿No? Eso sucede en otras iglesias, aquí no. Ya. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, posiblemente lamentaron. Pero, eso no significó que quedaron llenos de gozo. Sí, la palabra entró en ello. Entonces, no hicieron una marcha de protesta contra la autoridad de Antioquía de Pisidia, sino que lamentaron, pero, a pesar de la oposición organizada de los judíos, el evangelio de salvación se arraigó en muchos gentiles y se expande aún después de la expulsión de los misioneros. ¿Por qué? Porque una vez que Dios comienza a operar en el corazón de estos gentiles, Él va a llamar gente a ser pastor. Él va a llamar gente a ser misionero. Él va a llamar gente a predicar, a evangelizar. Entonces, la obra sigue. Se plantó la semilla en un grupo de personas, judíos y gentiles, y Dios va a comenzar a trabajar y esa obra se va a seguir expandiendo. Entonces, no es necesario que estuvieran Pablo y Bernabéz. Dios había respaldado su predicación. Entonces, en Iconio, pasamos al capítulo 14, Pablo y Bernabéz entran, hacen la misma práctica, donde entran a la sinagoga del lugar. Y muchos judíos y prosélitos creyeron, pero los judíos que hicieron, agitaron a los gentiles contra los creyentes. Hechos 14.2. Dice, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Es decir, los indispusieron. ¿Qué le habrán dicho? No, esto es un falso. Ah, entonces no lo voy a ver, no lo escucho. Entonces, eso es lo que hicieron, ¿cierto? Y aún así, sigo con el versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? No dice. Puede haber sido varios meses incluso. Dice, por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con Denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Hubo hasta milagros y creció la gente que creyó, gentiles y tal vez judíos, etc. Entonces, ¿qué significa esto? Que creció la oposición. Llega el momento en que las que no creen, dicen, no soportan más. No, esto hay que pararlo, hasta que encuentran la fórmula. Versículo 5. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con los gobernantes, ese es el problema. Se fija que en la vez anterior convencieron a qué? A los principales, a las autoridades. Entonces, acá les costó más, parece, al final los convencieron. Con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos. Habiendo sabido, ellos oraron y decretaron expulsar el espíritu de persecución. No, ¿no dice eso? No. Habiendo sabido, huyeron a Listra y Derbe. Ciudades de Licaonia y de toda la región circunvencida. ¿Y allí qué hacían? Le ganan el Evangelio. Fíjense, en estas dos partes se repite un proceso similar de la expansión del Evangelio. Ellos entran a una ciudad, entran, van a la sinagoga judía del lugar, predican el Evangelio. Judíos y gentiles creen y los judíos que no creen instigan a las autoridades del lugar para que los misioneros sean expulsados de la ciudad. Y lo logra, pero el Evangelio ya ha sido implantado y se difunde. O sea, la misión está cumplida. En Listra, ahí sucedió algo terrible. Mire, sucedió algo diferente. Veamos del 8 al 12. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies cojos de nacimiento que jamás habían dado. Este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó a la voz diciendo en lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres. Dios mío. Han descendido a nosotros. Son el profeta, ¿cómo se llama? Cachuluna. ¿No? No, no, dice acá. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio porque era este, este era el que llevaba la palabra. Se fija, esta gente no habla que se entraron a una sinagoga judía, porque tal vez no había. Pero vieron este milagro, entonces estos son dioses. Estos eran paganos, paganos. ¿Y qué hicieron? Querían hacer un sacrificio, un toro, y llegó el sacerdote del templo y se armó. Imagínense, una trifulca. Está Júpiter y no sé quién va acá en presente. ¿Se imagina? ¿Qué sucedió? Pablo se explica y trata de convencer a estas personas, a los gentiles. Veamos el versículo 17. No, voy a comenzar del 15. Cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron su ropa y se lanzaron entre la multitud, dando voces, diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Que os anunciamos que de estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, y todo lo que en ellos hay, en las edades pasadas, Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? 18. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Esta gente estaba tan convencida, igual hizo sacrificio, pero vamos a notar algo. La diferente predicación en la sinagoga y la predicación a los gentiles. En la sinagoga a los judíos les predica de qué, de los profetas, de Israel, la historia de Israel, etc. ¿Por qué? Porque son judíos. Pero los gentiles no tienen ni idea de Cristo, muerte, cruz, resurrección, historia de Israel, profetas, no tienen ni idea. Entonces les habla de un Dios creador, un Dios proveedor, un Dios misericordioso y un Dios salvador. Porque todos creían en Dios, los dioses. Entonces la predicación es diferente. Y tenemos un ejemplo en Hechos, veamos Hechos 17, 24 al 32. Cuando el apóstol Pablo predica en Atenas. Dice, comienzo del 23, les dice a los griegos, porque pasando y mirando vuestro santuario oye también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en el hay, siendo Señor del cielo y de la... Se fija cómo comienza, Dios creador, Dios proveedor. Está hablando a gentiles. Está hablando a gente que no conoce nada de Cristo. No conoce nada de Israel. Entonces cuando llega a la parte de la resurrección, cuando les dice, 31, por cuánto ha establecido un día con el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ah, está loco. Ya. Te vamos a venir a escuchar otro día. ¿Se fijan? Pero hubo gente que creyó, sí. Poco. Pero hubo gente que lo escuchó y creyó. Entonces, hay una diferencia en la predicación, según a quién se está dirigiendo. Y segundo, que pocos o muchos que se conviertan, la obra está cumplida. Porque Dios, a través de esos pocos o de esos muchos, Él va a expandir su palabra, el Evangelio. De ahí va a levantar otros hombres. Entonces, Vamos, volvamos a 14, 19. 14, 19. Entonces, miren quién apareció. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Seguramente estos escucharon de que estos estos predicadores están allá en en listra. Vamos a ir para allá, para que los echen también. Entonces, vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Ese era el objetivo de ellos, mátenlo. Y ahí pensaron que lo habían logrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice después el 21? El 19, 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó. El apóstol Pablo, o sea, no murió. ¿Y qué dijo? Y dijo, se puso de pie y se fue de allí antes que a la próxima lo mataran. Entró a la ciudad rodeándole, los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Es como los monos porfiados. Te le pegas y... Igual. Entró a la ciudad y al otro día se fue a Derbe. ¿Se fijan? ¿De qué estamos hablando aquí? Que por más que haya oposición y que te traten de matar, mientras no tengas cumplida la misión que Dios te ha encomendado y Dios va a decir, terminó, nada te matará. Eres inmortal. En ese momento. Dios te va a cuidar. No significa que no te va a hacer sufrir. Pero te va a cuidar. Porque la misión que Él le encomendó tiene que ser cumplida. Entonces, entonces, de 21, y después de anunciar el Evangelio a Enderbe, fueron a otra ciudad, a Derbe. Es decir, siguieron predicando. Siguieron predicando. No se asustaron. Porque a veces no, no, no vamos a predicar allá porque es terrible allá. No. Ellos siguieron predicando. Se fueron a Derbe. Y después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y hacer muchos discípulos, volvieron a Lestra. a Iconio y a Antioquía. Ahora, es como el viaje de retorno. Que están visitando las ciudades y las iglesias o los hermanos que creyeron. Y dejan y comienzan a hacer tres tareas en estas iglesias, llamémoslo así. ¿Cuál es la primera? Primero, versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándole a que permaneciesen en la fe. Animándolos a que sigan en la fe, que sigan creciendo y también intuyéndolos. Entonces, seguramente se dieron tiempo para profundizar algunas cosas, explicar mejor y animándolos a seguir creyendo. Esa era la primera tarea que hicieron en el viaje de retorno. La segunda cosa, ¿qué es lo que hicieron? Diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al rey. Explicándoles que la persecución que ellos sufrieron es la persecución que también puede sufrir la iglesia. que la persecución la aflicción es parte de la historia y de la vida cristiana. En mentira eso ven a Cristo y se te resolverán tus problemas. No, vas a tener más problemas. Pero Dios te va a dar algo la capacidad de saber para afrontarlo. Esa es la diferencia. Entonces, ni Cristo, ni los predicadores de la antigüedad, del primer siglo, ni la historia de la iglesia, ningún pastor le ha dicho a su iglesia y a los cristianos, conviértete a Cristo y lo pasará bien. La promesa que hay en Cristo es que tendremos gozo en todas circunstancias porque nuestro gozo depende de nuestra relación con Cristo. Que no depende de las circunstancias, no depende de estar bien, no depende de estar sano, no depende de estar rico. depende de nuestro vínculo, de nuestra comunión con el Señor. Juan 15, 20, 21, por favor, alguien puede estar ahí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Está diciendo a los discípulos y tenemos que tomar esta advertencia muy en serio. Nosotros aquí en Chile todavía estamos en una burbuja pero los tiempos que vienen y no a 20 años vienen bastante difíciles y ya es difícil en muchas partes de la digamos de occidente, el occidente cristiano se supone. Los cristianos están viviendo niveles de persecución no todavía la persecución del Medio Oriente donde les cortan el cogote, no, todavía no, pero sí marginarlos legalmente. El repudio social. Entonces, pero las pruebas sirven para qué? para probar nuestro carácter, santificar nuestro carácter. Yo les pregunto, en Medio Oriente yo digo ¿por qué Cachluna y Maldonado y todo esto de la prosperidad no se van a predicar allá en Turquía o en Siria o en Libia? allá se necesitan predicadores potentes como dicen que son ellos. No, ellos andan predicando en Europa donde hay esto, predicando en Estados Unidos, en las iglesias grandes de Centroamérica, de esas que tienen dólares. no, porque no son creíbles. Allá la situación de persecución es el que cree en Cristo arriesga la vida, familia, trabajo, casa, propiedad, profesión, arriesga todo. ¿Quién le va a ir a creer a un predicador de la prosperidad? Nadie. Porque ellos andan ¿qué cosa? Prometiendo cosas para sacarle el dinero a la gente. Eso se llama en vez de pastorear ovejas se llama trasquilar la oveja. Sacarle la lana. Y tres, versículo 23, estamos en el 14 y 23, y constituyendo ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos los encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, comienzan a darle una estructura de, llamémoslo así, de autoridad. Constituir ancianos, ¿qué significa? O pastores. Significa nombrar e instruir a estos hermanos. ¿Para qué? Para la predicación del evangelio, para gobernar la iglesia, en fin, es un trabajazo. Entonces, no es que en el retorno estuvieron una pasadita de un día. Seguramente se detuvieron en muchos lugares donde había nuevas iglesias o los que habían, incluyendo los hermanos, eligiendo los pastores, siendo dirigidos por el Espíritu Santo. Entonces, pueden ser semanas en un lugar, otras semanas, entonces demoraron bastante tiempo, hasta que volvieron de nuevo a Antioquía de Siria. Este fue el primer viaje misionero del apóstol Pablo y Bernabé. Entonces, la difusión del evangelio en medio de los seres humanos para salvación está en el corazón de Dios. Es su voluntad. Cuando usted es hijo de Dios, la voluntad del Padre es santificación, comunión, etc., congregación, oración y comunique el evangelio a otro. Esta riqueza, esta bondad, esta bendición, esta salvación, comuníquela a otro. Dios no mandó a los ángeles a predicar, hermano. Dios manda a predicar a los que se han convertido a él. Entonces, el hecho de que esto sea la voluntad de Dios no significa que no habrá oposición y tal vez sea todo lo contrario, sino que el mundo y el malo usan con toda su fuerza para detener o para neutralizar el evangelio y tentar la carne de los ancianos, los pastores, los misioneros, los evangelistas y hacerlos caer de la firmeza en Cristo. ¿sabes cómo el diablo nos hace caer en la firmeza en Cristo? Los desánimos. Desanimados. No, no tengo nada. ¿Viste? ¿De qué otra forma? Sentimientos de culpa. ¿Cómo tú vas a hablar del evangelio si tú acuérdate del pecado que tienes? Y se nos olvida algo, que cuando llegamos a Cristo, Cristo perdonó ese pecado. Y dudamos entonces de eso. Entonces, el diablo juega con los sentimientos. ¿Cierto? Y el otro temor a los hombres. No, que si sale uno que me va a decir y yo no sé qué responder. Uy, no sé qué vergüenza. Esas son tres cosas que nos achican y nos quedamos callados. Y eso, hermano, significa que nos estamos confiando en el Señor que decimos que nos salvó y están buenos y creemos en Él. Y gloria a Dios y gritamos dentro de mí. Pero allá afuera nos quedamos callados. No, no estoy preparado. No, es que ese tiene careperro y capaz que me muerda. ¿Entienden? Entonces, eso es nuestra debilidad. ¿sabe cómo se aprende a predicar el Evangelio y a comunicar y a hablar y a evangelizar? Haciéndolo. No hay otra forma. No hay una escuela que diga usted ahora al Señor y me pongo en manos del Espíritu Santo y a morir, como se dice. Y el Señor lo va a guiar. ¿Sabe por qué? Porque es su voluntad. ¿Que va a encontrar oposición? Claro que va a encontrar oposición. A veces tenemos oposición para venir al culto. ¿Se ha fijado que a veces en la mañana antes de venir ocurre un problema y nos desanimamos? No, mejor nos vamos. En vez de decir vamos, pase lo que pase. Mucho más a veces con salir a predicar. Cuando decimos evangelismo, ahí está el pastor como Toridio en náufrago en una isla. Es triste, hermano, muy triste. Pero el poder de Dios en el mundo sabe cómo se muestra y se expresa y se revela en que la predicación del evangelio de salvación no ha cesado desde el día de Pentecostés. Día en que el Espíritu Santo descendió a Jerusalén y fundó la iglesia de Cristo con los judíos discípulos de Cristo. Así que, hermanos, si nosotros no predicamos, Dios va a usar a otros. pero quien se perdió la bendición fuimos nosotros y eso se nos va a quedar en la cuenta cuando lleguemos allá y no crea que el Señor no nos va a sacar la cuenta. cada generación de cristianos tiene el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Cada generación tiene ese mandato. Ese mandato no fue solo para los discípulos, es para cada generación de cristianos. ¿Cómo hacerlo? Ahí tienen que ingeniársela, apoyar a misioneros, enviar un hermano, no sé, a la otra villa, pequeñas misiones. Mandar hermanos allá porque allá vamos, qué sé yo, no hay iglesia. Y hacer el trabajo de meses, que alguien crea y instruirlo y ir formando. Ese también es un trabajo misionero. Estamos enviados. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Eso nos incluye, hermano. Porque nosotros fuimos alcanzados por ese mandato a través de otros que nos predicaron y nos hicieron llegar de alguna manera el evangelio sobre el cual nosotros creímos. Entonces, cada generación tiene, cristiana tiene un mandato de ir por todo el mundo y en cada generación está el futuro de la iglesia. y ese futuro ¿dónde está? En la predicación, conversión, crecimiento espiritual, instrucción bíblica de jóvenes y niños. El futuro de la iglesia siempre está a la distancia de la próxima generación. y está. Depende de nosotros los que tienen hijos entre todos los que tienen hijos chicos, pequeños. El trabajo con los niños acá sembrando la semilla de la futura iglesia, la próxima iglesia, la continuidad de la iglesia. No se trata de incluir los niños para que sean buenos. No. Eso con la óptica que estos niños el Señor los pueda usar, que los pueda usar ¿para qué? Para seguir la presencia del evangelio en donde estén. Y continúen en el trabajo espiritual de esta generación porque si no no va a pasar lo que le pasó a Israel. Vean jueces 2, 8, 10. Jueces 2, 8, 10. ¿Quién lo puede tener? ¿Quién lo puede tener? ¿Quién lo tiene? Sí. ¿Quién lo puede tener? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué se levantó esa generación que no conocía Jehová y que no conocía la obra? ¿Sabe por qué? Porque los discípulos, la generación que entró a la tierra prometida se instalaron y se olvidaron de Jehová. Ahora, estamos, la tierra prometida, estamos listos, tenemos todo. ¿Por qué? ¿Intruyeron a sus hijos en la ley? ¿Intruyeron a sus hijos lo que había hecho Dios por ellos para que estuvieran en esa tierra? Que se le había prometido a Abraham tantos años, siglos atrás. No, nada. Y eso nos puede pasar a nosotros. Una iglesia que anda predicando milagros y una iglesia que no predica y que anda poniendo reggaetón, la próxima generación, ni siquiera va a conocer a Cristo. Y eso le pasó a Israel. ¿Y qué sucedió con Israel? Cayeron en la idolatría. Después vinieron los jueces, en fin. Pero, eso es, eso es lo que está arriesgando la iglesia hoy día, mayoritariamente. Entonces, la predicación, la enseñanza bíblica, la enseñanza correcta y la predicación del evangelio son vitales. ¿Para qué? Para la continuidad espiritual. En las próximas generaciones. O en la próxima generación, no hablemos de las próximas. Hermanos, Dios sigue enviando la iglesia de Cristo a los incrédulos a predicar el evangelio. Cada creyente tiene su Jerusalén. ¿Sabe que usted tiene una Jerusalén? ¿Qué significa Jerusalén? Ahí es donde lo más vecino, donde se fundó la iglesia. Cada uno tiene un Jerusalén donde predicar. Y esa es su familia inconversa. Su familia inconversa es su Jerusalén. Cada cristiano tiene su Judea. ¿Cuál es nuestra Judea? Los amigos y los conocidos. Y cada cristiano tiene su Samaria. ¿Cuál es el Samaria? Aquellos que los odian a usted. Y aquellos a los cuales usted odia. Ese es su Samaria. Hasta lo último de la tierra. Toda persona que usted se cruza cuando va al supermercado. Llega el tratado. Cuando va a trabajar. O cuando sale a predicar con la iglesia. O cuando estamos apoyando financieramente y orando a un misionero. ¿Se fijan? Tenemos la comisión. La misma que dio el Señor Jesús a los discípulos. Me seré testigo en Jerusalén. Judea, Samaria. Hasta lo último de la tierra. ¿Y cómo comienza esto? Hay algo que nosotros oramos mucho por salud. Oramos por trabajo. Oramos por crecimiento. Pero hay algo que no oramos. Por el evangelismo. Y una de las... Fíjense que la única enseñanza... Hubieron dos enseñanzas de oración a los discípulos. Una, cuando le enseña el modelo del Padre Nuestro. Y la otra, orar por obrero para la mesa. Veamos Mateo 9, 35 al 38. Se los leo yo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos. Predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad. Toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Porque estaban desamparadas. Y dispersas como ovejas que no tienen pactor. Entonces dijo a sus discípulos. A la verdad. La miez es mucha. Más los obreros. Pocos. Rogad pues al Señor de la miez. Que envíe obreros a su miez. ¿Cómo oramos nosotros? Señor, envíalo a él. Señor, ese hermano. Bueno, envíalo por favor. No. Esa es una pésima oración. Incluso es pecaminosa. Y les explico por qué. Para que esa oración sea eficaz. El primero que está disponible a hacer eso es el que está orando. Porque si usted está orando para que vayan los demás y no usted. Esa oración es pecaminosa. Porque no estoy asumiendo lo que ya es un mandato conocido. En vez de orar eso decir, Señor, dame valor para ir. Es como andar. Mire, nosotros somos muy especiales. Decimos que amamos al Señor. Amamos al Señor. Amén. Amén. Y todo el mundo. Amén. Amén. El Señor es mi mejor amigo. Bueno, cuando uno anda con un buen amigo, lo presenta. Este es mi compadre. ¿Qué dice la señora? Este es mi comadre. Esa que me ayudó en todo. Cristo es mucho más. ¿Y qué decimos? No. No van a escuchar. Bueno, no es su amigo. No es el que usted ama. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos declarando, ¿qué cosa? Que lo amamos, pero no tanto. Nos amamos más nosotros porque yo tengo temor a los hombres. Y esos mecanismos están siempre presentes. ¿Por qué? Porque no estamos creciendo en Cristo. Porque la predicación debería ser un acto natural del cristiano. Así como orar, así como leer la Biblia, así como estudiar. Debería ser algo, pero es un estilo de vida. En mi relación con el prójimo, antepongo siempre a Cristo. Pero nosotros tenemos miedo a los hombres. Miedo al ridículo. Miedo a la agresión, tal vez. Pero eso está aquí. A veces uno predica y no pasa nada. Ni siquiera lo escucha. Imagínate. pero el problema está ahí hermano es que no estamos creciendo comunicar el evangelio aquel evangelio que tanto nos ha bendecido Dios le dijo comunícalo no mandó a los ángeles no mandó a nosotros hermano así que debe ser natural esforzarse en estudiar la Biblia en orar así también debemos predicar la buena nueva a los perdidos a los gentiles a los otros gentiles porque hermanos a ellos somos enviados amén orego Padre bueno eterno y misericordioso Señor si algo tendríamos que decir sobre esto que se ha expuesto hoy día es que nosotros tenemos que pedirle perdón Señor tenemos que humillarnos ante usted y pedirle perdón Señor porque hemos sido inconsistentes Señor hemos sido rebeldes hemos puesto muchas excusas para hacer para servirle a usted yo pido y ruego Señor que nos redargulle a toda la iglesia la que está presente y la que no está presente sobre este tema de comunicar el evangelio de crecer en su palabra en el conocimiento del inmenso amor de Cristo Jesús para cumplir con este glorioso deber de comunicar el evangelio Señor un privilegio que no se ha dado ni a los ángeles que tienen mayores capacidades que nosotros pero usted la ha puesto sobre estos vasos de barro para la gloria de su santo nombre perdónenos Señor y quedamos a su disposición y se lo agradecemos en Cristo Jesús Amén 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 vamos a poner en pie vamos a cantar la última alabanza ya dándole gracias al Señor por su palabra vamos a cantar con harto ánimo gozo de servir a Cristo espero que sea un gozo para usted servir gozo de servir a Cristo en la vida diario aquí a alegría Siempre Él me da a mí Gozo, ay sí, en servir a Cristo Gozo en el corazón Cada día Él da poder Y me ayuda a vencer Y da gozo, gozo en el corazón Gozo de servir a Cristo Gozo que triunfante está En la pena o tristeza Cristo todo vence ya Gozo, ay sí, en servir a Cristo Gozo en el corazón Cada día Él da poder Y me ayuda a vencer Y da gozo, gozo en el corazón Gozo de servir a Cristo Aunque sólo ande yo Es el gozo permanente Que el Calvario nos logró Gozo, ay sí, en servir a Cristo Gozo en el corazón Cada día Él da poder Y me ayuda a vencer Y da gozo, gozo en el corazón Y da gozo, gozo en el corazón Y da gozo, gozo en el corazón Estamos despedidos Estamos despedidos Que el Señor les bendiga, queridos Si nos pueden ayudar con las sillas Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.